¿Por qué no viene Ricky? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 en en la sesión solemne, en la noche cultural, en la tarde deportiva, todo esto colaboramos en las festividades de la organización por cumplir los 78 años de vida política de nuestra barrocha. También participé como administrador del proyecto de producción de obras prioritarias de la barrocha regionalista. Esto beneficia a muchos barrios de nuestra barrocha, ya que gracias a la provocación de estos alcantarillados, se va a evaluar de mejor manera el agua limpia para así evitar la erosión y el daño de las carreteras. También se colaboró con la reconstrucción del puente Chipiaca. Esto es muy importante ya que une a dos parroquias, como el Buenavista y Santa Rufina. Desde el puente ya se ha encontrado muy deteriorado, por lo cual las personas que cruzaban por el mismo corría mucho peligro. Entonces esto, en la recompensación de este puente, lo que nos sirve es para que todos los productores puedan sacar su producción agrícola por estos caminos vecinales. de la misma manera apoyando a los lados de los diferentes barrios de la barrocha con el tratado de material para irlo colocando en las partes por efecto del invierno que se ha ido lavando y repotenciar en estos lugares para evitar así que el camino se encuentre muy feo para que los productores puedan guiar su finca periódicamente. En diciembre también participamos en lo que es el traslado hacia la ciudad de Guayaquil para la adquisición de caramelos y muquetes. Así que es una manera de sacar a todos los niños y niñas de nuestra parroquia y los adultos mayores. Hemos hecho la oportunidad para agradecer a cada una de las personas que depositaron la confianza y que me dieron la oportunidad durante este periodo 2019-2023, haber formado parte de este tratado de arroquial de Buenavista. De la misma manera decirles que estoy preso para seguirles colaborando a los que estén a mi alcance. Agradecer a mis compañeros, a todas las autoridades que nos han invitado su apoyo para de esta manera demostrar lo poco que algunos se saben. También agradecerles al señor operador que de alguna u otra forma hemos coordinado o a veces nos hemos pasado de dorar en el fin de cumplir con las personas que de esta manera están satisfechas con lo que ellos nos han robado. Asimismo, esperar que la nueva administración que venga, venga con nuevas expectativas y sigan con los proyectos que aún se quedan a cumplir. De mi parte, agradecer mucho a cada uno de ustedes, disfrutando. Aplausos. 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 La rendición de cuentas deliberadas, interactivo y universal, que involucra a autoridades funcionales y funcionarias, o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligados o obligados a informar y sobretener la evaluación de la ciudadanía con las acciones o opciones en el ejercicio de su gestión y la administración de los recursos públicos. Félicamente, tenemos la intervención de explicar con el equipo al caso del doble, presidente del gobierno valenciano de la organización. Perdón, señor Hernández. Tengan ustedes un buenos días, pueblo de la organización, señores de autoridades aquí presentes, señor policía, paro, señor de directas políticas, magíster, Fabián, compañeros, agentes, presidente, señor presidente y todos sus personajes aquí. Sin su presencia, creo que no podríamos hacer nada. Les agradezco mucho la presencia de ustedes, pues, voy a dar a conocer la rendición de cuentas que nos toca poder ir en este día. Pues, para disculpar, porque el señor, pues, yo he sabido colaborar de todo lo que se ha perdido, con el padre, con el que se ha perdido, con el que se ha perdido, con el que se ha perdido. Y todo lo que se ha hecho ha sido con mucho gusto, con mucho cariño, con mucha voluntad. Pues, a continuación, les doy a conocer, de qué ha rendido a mis fuentes. Remisión de cuentas del periodo fiscal de enero a diciembre del año dos de veintidós. Con mucha humildad y honestidad que me caracteriza, inicio un periodo más de gestión, con el mismo compromiso de seguir trabajando en beneficio de nuestra parroquia, Buenavista, y en sus barrios. En cumplimiento, en el ámbito legislativo, he asistido a las diferentes sesiones ordinarias, extraordinarias de trabajo que ha sido convocada, en las cuales he aportado con diferentes criterios, los mismos que irán enmarcados dentro de la ley, para su respectiva aprobación de resoluciones, proyectos, trabajos, que vayan en beneficio de todo el pueblo de Buenavista. Por invitación de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por medio de la plataforma Zoom, asistí a la capacitación de la emisión de cuentas periodo dos mil veintiuno, la misma que fue dirigida a todas las autoridades de la elección popular. Dando cumplimiento con lo que establece el artículo noventa de la Ley Orgánica de la Participación Ciudadana, control social mediante evento público, realicé mi presentación de rendición de cuentas correspondientes al periodo anterior. Dando a conocer las diferentes actividades desarrolladas. Apoyo al sector productivo con el fin de optimizar los recursos económicos del gobierno parroquial y dando cumplimiento al reglamento establecido en el día de la semana, he coordinado y trabajado con la máquina retroexcavadora de la limpieza y mantenimiento vial de toda la parroquia y sus barrios. Así mismo, realicé el mantenimiento de la vía Buenavista Panamericana, realizando diferentes labores de limpieza y despegues de rumbos con el fin de evitar posibles accidentes. De igual manera, vi a conocer de los diferentes problemas que se han presentado en esta vía y a su vez pidiendo el adjudicativo se tome cargas en el asunto, con el único propósito de prevenir distintos accidentes que pueden ocasionar en esta vía de acceso a la parroquia. Junto a la comunidad, con la participación de la ciudadanía buenavistense, realizamos el adesentamiento y pintado de las principales calles de la parroquia, previo a celebrar un aniversario más de vida política. Se realizó la gestión con la empresa de transportes Catamayo Express, para que se nos realice donación de basurés únicos para la comunidad, los mismos que se fueron ubicados en lugares estratégicos del centro parroquial. En coordinación con moradores y municipios del cartón Chihuahua Pama, realizamos el adoquenamiento del barrio El Palmar, con el fin de dar una buena imagen ante propios visitantes. Por cumplir los 78 años de vida política, participé de todos los eventos culturales, sociales, deportivos, religiosos que se llevaron a cabo durante las festividades. En el mes de diciembre, conjuntamente con la reina de la parroquia, compañeros y vocales realizamos el amasaje navideño a cada uno de los niños jóvenes, adultos, mayores, entregando presentes a una junta de caramelos, pudiendo sacar una sonrisa de cada uno de ellos. Bajo coordinación con la subsecretaría de A Cultura, por la representación del ingeniero Alex Isper, realizamos un proyecto productivo de alevines, de pilates con la habilidad de impulsar la producción del sector acuícola de la parroquia, haciendo la entrega de 10.000 alevines a los productores de la comunidad, aumentando así el desarrollo económico de la comunidad buena distancia. Gracias. 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 Salud. 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 Gracias. 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 Gracias.